Abuelos o antepasados. Si soñamos con nuestros abuelos o con uno de ellos, puede significar, si están vivos, un reclamo de atención o un anuncio de enfermedad. Si han fallecido, indica una advertencia sobre algún aspecto poco claro de nuestra conducta o de algo que pensamos hacer. Si sueñas con antepasados más remotos, puede indicar una crisis de personalidad o de identidad que necesitamos reforzar. Si la actitud de esos ancestros es de enfado o rechazo, indica que algo en nuestra conducta acabará provocando una desgracia. En cualquier caso, la advertencia onírica de los abuelos y antepasados nos permite aún intentar corregir nuestros errores. Familia. La familia representa por extensión nuestra vida afectiva y social. Si en el sueño aparece unida, alegre y relajada, indica que mejoraremos nuestras relaciones y obtendremos otras nuevas. Si por el contrario, la escena familiar que soñamos es crispada o agresiva, indica que tendremos problemas en nuestros afectos o en el entorno social y laboral. Hermanos. En la simbología onírica, los hermanos o hermanas son como una versión clónica de nosotros mismos, en la que proyectamos nuestras ansias, miedos, frustraciones o ambiciones más secretas. Por tanto, debemos interpretar que lo que le ocurre a los hermanos en sueños es una transposición de lo que deseamos o tememos que nos suceda a nosotros. Si soñamos con una hermana, esa simbología se refuerza en los aspectos materiales, sociales o laborales. Si quien nos representa en el sueño es un hermano, la interpretación debe orientarse hacia nuestras relaciones sentimentales o amorosas. Y esto sin descartar, según el tema del sueño, nuestras fantasías o impulsos sexuales. Si no tienes hermanos en la vida real y te los inventas en un sueño, indica carencias afectivas e inseguridad en el trato con los demás. Madre. No resulta muy frecuente pasada la infancia soñar con nuestra madre, y hacerlo es signo de pasar por momentos de angustia o de dificultad personal. La madre simboliza la seguridad, la estabilidad, la protección. Por eso, soñar con la madre está relacionado con momentos de desconcierto, inseguridad e indecisión. Por ejemplo, si sueñas que discutes con tu madre o que te peleas con ella es signo de añoranza y de necesidad de su consejo o compañía. Y si sueñas que tu madre ha muerto cuando sigue viva, es signo de inseguridad y sentimiento de soledad y angustia. Puede ser también que sueñas frecuentemente con tu madre debido a que su presencia en tu vida es muy palpable y te sientes agobiado por su excesivo control. Padre. En el concepto tradicional de familia, el padre representa la autoridad, los valores, la responsabilidad y las obligaciones. Por este motivo, es frecuente soñar con nuestro padre cuando estamos en un momento vital en que entramos en conflicto con estos valores, ya sea porque pasamos por una situación de rebeldía y deseo de enfrentarnos a los poderes establecidos, o bien porque nos sentimos decepcionados y estafados por el modelo social en que vivimos. En esos momentos es común que se nos aparezca nuestro padre o una figura paternal abstracta, cuya interpretación varía según su actitud. Un padre enfadado y acusador es síntoma de un gran sentido de la culpabilidad. Un padre benevolente y cariñoso representa una necesidad de afecto y comprensión. Considera que todas estas interpretaciones quedan matizadas por la relación que hayas tenido con tu padre y lo que para ti representa su figura. ¿Cuántos sueños y objetivos tienes pendientes de hacer realidad? He creado una herramienta específicamente enfocada en ayudarte a diseñar tu vida como tú quieres que sea. Pásate por cuadernodeproyectos.com y hazte con este maravilloso compañero de viaje. Y prepárate para vivir la vida de tus sueños, por fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!